Reflexionando para vivir y ser mejor cada día. Amigas, amigos, nunca, pero nunca tengan ustedes miedo del día que aún no han vivido. Vivan siempre el presente, la actualidad, con valentía, enfrentando todos y cada uno de los retos que se nos pongan enfrente. Ese es el éxito de vivir y saber enfrentar cualquier situación que se presente. El día, el presente es para vivirlo sin miedo.